Sandra muy buenas tardes, pues mire esta niña de 9 años sufrió un golpe en una de sus piernas y debido al dolor sus padres la llevaron al centro médico allí le aplicaron esa inyección y posterior a eso fue cuando esta niña lamentablemente falleció dice el centro de salud que no se puede decir de que murió hasta tanto medicina legal no determina las verdaderas causas de su muerte yo necesito que alguien pague lo que le pasó a mi hija, porque esto fue un asesinato, a mi hija me la mataron a esa conclusión llega la familia de Dana Lucía, esta menor de 9 años que falleció al parecer por haber sido mal medicada en el hospital nos dijeron que muy posible una inyección mal puesta, un medicamento muy fuerte que tocaba mirar cuánto era eso porque incluso el doctor me ha dicho cuánto pesaba y el doctor la pesó 38 y él llegó y anotó ahí para que le dieran la inyección de dipirona luego de haber recibido el medicamento, los síntomas que complicaron su salud no dieron espera la niña se indigestó a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana a la niña se le pusieron frío sus manos y sus pies y empezó a oler debajo de las costillas y ahí fue cuando nosotros arrancamos para el hospital sus padres aseguran que antes de llevarla al médico su estado de salud era estable de hecho se le aplicó la inyección para calmarle el dolor producido por un golpe la niña se lastimó su piecito, tuvo un esguince en el pie izquierdo, en el tobillo del pie izquierdo nos dijeron que tenemos que esperar, en dos meses sale el dictamen exacto de medicina legal y nosotros pues estamos esperando que nos salgan esos papeles rápidamente para empezar todo el proceso de la demanda todo es objeto de investigación hasta que salgan los resultados de la necropsia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!